El Real Madrid volvió a ganar lejos del Santiago Bernabéu más de dos meses después los discípulos de Zinedine Zidane sumaron tres valiosos puntos en los cármenes ante un Granada que en ningún momento le perdió la cara al partido y le plantó cara al conjunto madridista. La primera ocasión sería para Cristiano Ronaldo. El control con el pecho y la definición con pierna izquierda que se le va un poco demasiado cruzada y acaba lamiendo el palo izquierdo de la portería de Andrés. Una buena ocasión para el portugués que en el día de hoy no tuvo su mejor partido. Y aquí la ocasión del primer tanto del Real Madrid, el pase de Isco para Carvajal. Carvajal besó lo a Benzema dentro del área pequeña y este aprovecha la indecisión de la defensa del Granada al marcarle para anotar el 0-1. Y sumar así su décimo noveno tanto en esta temporada. Ya en el segundo tiempo el Granada salió clarísimamente a buscar el empate. Esta fue la primera ocasión. Un remate de David Barral de cabeza que sacaba Keylor Navas en una buena parada. Y en esta Luka Modric buscaría el 0-2 pero respondería Andrés Fernández con una excelente parada enviando el balón a córner. Modric de nuevo actuando desde la frontal, cediendo para Benzema y Andrés Fernández sacando una mano milagrosa para evitar el segundo y que hubiera sido definitivo tanto para el Real Madrid. Decisivo hoy el guardameta del Granada que hizo muy bien su trabajo. Y aquí llegaría el empate del Granada. Esta jugada entre Modric que interviene el árbitro. Finalmente Rochina roba el balón, se la cede a el Arabi y el Arabi define por debajo de las piernas de Keylor Navas para poner el empate a uno. Era el minuto 60 y el Madrid veía como a falta de media hora tenía de nuevo que irse a por el partido. Vemos como el Arabi está en posición correcta y su definición acaba significando el empate a pesar del intento de Carvajal por evitar el gol sobre la línea. El Madrid no gozó de demasiadas oportunidades y en un balón que parecía que no iba para él, Modric enganchó este latigazo con la pierna derecha. La puso en la escuadra de Andrés Fernández y anotaba el 1-2, era el minuto 85, quedaba poco tiempo el Granada. Ya estaba con mucho cansancio sobre las piernas y no pudo ya luchar el encuentro. Este resultado deja al Real Madrid con una desventaja de cuatro puntos sobre el FC Barcelona y de un punto sobre el Atlético de Madrid.